¡Viva! 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 Fue el ascenso que tanto estábamos buscando, el ascenso que estábamos logrando, sería el objetivo que estábamos buscando lograr, era ascender y gracias a Dios hoy nos dio un empate, lastimosamente queríamos ganar para llegar a la final con un envío muy positivo, pero valió la pena y el ayer dio, el empate nos subió, el 4-1 allá en Roca nos subió para hoy esta, la primera vez en la Liga Posadeña de Fútbol. ¿Cuánto influyó el clima, el calor, jugar a las dos de la tarde? Porque, en realidad, el fútbol que se vio no fue lo mejor, ¿no? Claro, como viste, el fútbol fue medio opaco, como de calor intenso, no se podía estar adentro de la cancha, era una calmera, el sol demasiado fuerte y aparte no hubo ni un minuto para parar, para refrescarnos al menos, pero gracias a Dios, ninguno de los compañeros sufrió ninguna baja presión, ni nada de eso, salimos los 22 adentro de la cancha todos tranquilos y, como te digo, Garufada salió más contento que todo, y gracias a Dios nos dio el objetivo, que te vuelvo a recalcar, fue el ascenso de la primera vez. Ahora, ¿cómo se explica? ¿No entraron las más fáciles y las más difíciles, si las pudiste mandar adentro? Sí, eso es lo que estaba hablando con los compañeros, no se me venía concretando, allá en Roca también pasó lo mismo, la probaba de todos lados y no podía entrar, gracias a Dios hoy la más difícil, como viste, entraron y gracias a Dios y a mi abuelo de arriba, que me apoyan siempre. ¿Para qué se le dice a la gente? Porque necesitan un público importante ahora, para la final, ya sea primero de mayo o estudiantes. Claro, sí, siempre lo que nosotros intentamos es inventar a Garufada, al pueblo querido que tenemos nosotros, que es Garufada, es un pueblo grande, invitamos a toda la gente que me acompaña, y espero que esta final se llene en otra cancha, lo que hacemos de verdad nosotros, que es Candelaria, y vamos a estar invitando a toda la gente de Garufada que se asume a mirar el espectáculo, y ojalá que sea un campeonato para nosotros, por todo el trabajo y el sacrificio de todos los chicos, toda la semana. La última, primero de mayo o estudiantes? Y ahora con el equipo que tenemos, yo confío plenamente en mis compañeros, y que venga cualquiera, que venga cualquiera, los partidos hay que jugar.